Música Eres un arco iris de múltiples colores Tu va al paraíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de playanza al lindo puerto Allí se ven las naves al salir y al entrar El marino te canta esta canción Yo sin ti no vivo, puerto de mi amor Del cerro los placeres yo me pasé al varón Me vine a cordillera en busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás Por tiña buena moza no me hagas sufrir más de él Del cerro los placeres yo me pasé al varón Me vine a cordillera en busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás Por tiña buena moza no me hagas sufrir más En mis primeros años yo quise descubrir La historia de tus cerros jugando al volantín Como las mariposas que vuelan entre las rosas Yo recorrí tus cerros hasta el último confín Y me alejé de ti puerto querido Y al retornar de nuevo te he vuelto a contemplar La joya del pacífico te llaman los marinos Y yo te llamo en canto con viña del mar Del cerro los placeres yo me pasé al varón Me vine a cordillera en busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás Por tiña buena moza no me hagas sufrir más de él Del cerro los placeres yo me pasé al varón Me vine a cordillera en busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás Por tiña buena moza no me hagas sufrir más En mis primeros años yo quise descubrir La historia de tus cerros jugando al volantín Como las mariposas que vuelan entre las rosas Yo recorrí tus cerros hasta el último confín Y me alejé de ti puerto querido Y al retornar de nuevo te he vuelto a contemplar La joya del pacífico te llaman los marinos Y yo te llamo en canto con viña del mar Del cerro los placeres yo me pasé al varón Me vine a cordillera en busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás Por tiña buena moza no me hagas sufrir más La plaza de la victoria es un centro social Avenida Pedromón como tú no hay otra igual Más yo quisiera cantarle con todo mi corazón Cordillera de mi ensueño Valparaíso Valparaíso de mi amor Valparaíso